pero pues por lo menos temas más controversiales, ¿no? Y es que tras la situación que hizo Luna Bella, o Bella Luna siempre me confundo, es Luna Bella, gracias, Luna Bella, en el Metro de la Ciudad de México, que se armó un alboroto por estos videos, no porque hicieron ella y este señor, el indomable, pues resulta que la oficina del Metro de la Ciudad de México se lavó las manos, las autoridades no hicieron nada, haz de cuenta que le premiaron a esta mujer, pero de lo que no se salvó esta mujer fue de, pues, la crítica mediática, y miren que se volvió la mujer más odiada de México en dos patadas, entonces ella como que salió como a pedir disculpas, como que, ay, lo siento, pero miren chicos, yo creo que no aguantó tanto, yo creo que no aguantó para nada, no soportó a la mujer, ni tantito el hate, las críticas, ¿no? El ser tan mediática que terminó yéndose de México, inventando que se va de vacaciones, miren, vamos a ver qué dijo en un video ayer la señora Luna Bella. Hola lunáticos y pajeros, aquí reportándome con todos ustedes, ¿se acuerdan que me iba a ir un mes de vacaciones? Pues ya ando preparando mi maletita para irme, uff, a dar un descanso, un merecido descanso, qué bien que me lo merezco por ser tan trabajadora. Y también quiero darle las gracias a todos los que se están suscribiendo a mi PRIV, y pues nada, voy a dejar mucho contenido programado para no estar desactivada mientras yo ando gozando la vida de mis vacaciones, así que, bueno, si se quieren suscribir, quieren ver todo, está todo a, bueno, la suscripción está a 11 dólares, así que el link está en mi biografía, por allá los veo, allá estoy contestando mensajitos, allá estoy bien activadísima, ¿va? Si quieren platicar conmigo en privadito, allá los espero, besitos, les iré compartiendo de mi viaje antes de que me quede sin... Hola lunáticos y... Bueno, pues ahí está esta mujer, yo creo que adelantó la vacación porque dijo, me pelo, ¿yo saben qué siento? Que lo dice muy tranquila ella, o sea, ay, sí, me voy de vacaciones, ya le estaré contando, muy merecido. Yo creo que esta mujer se va del país porque sí tienen miedo a que le hagan algo, yo creo que tienen miedo a que de repente la metan al bote, agarró la maleta y se pela, ¿eh? Se pela, se pela, se pela. Yo creo que ha sido tanto la presión que se ha hecho mediática en todos los medios de comunicación, que yo creo que a esta mujer ya le llegó un poquito el temor y dijo, mejor me voy antes de que me agarre. No dice a dónde se va, no dice a dónde va a vacacionar, lo único que dice es que se va a tomar unos días. Yo creo que no la vamos... Y por eso andaba promocionando la plataforma y todo, para que le caiga lana y no le falta ahora que se vaya a ir. Yo creo que sí está escapando, sin decirlo que se está escapando, yo creo que sí está... Le dio mucho luna feya. Edith Guzmán, Edith Guzmán te pasaste con luna feya. Este, yo creo que sí tiene miedo y mejor se pela. Mejor se pela porque dijo que iba a ser en un mes y de repente ya se peló. Ya trae miedo a la mujer, ¿no? Sí, Mitch, ¿por qué da la explicación como si nada, Alejandra? Claro, porque no quiere ver que tiene miedo, pero se pela a la mujer. Y claro, tiene que dar una explicación porque ella vive de las redes sociales, de las plataformas y obviamente van a decir, oye, ¿por qué no estás en el mismo lugar donde hacer los videos? Oye, ¿por qué cambiaste de escenario? Oye, entonces para que la gente no le extrañe, pero bueno. Pezman dice, en la cárcel que le den como le gusta la prosa, dice por acá, no le van a hacer nada a la gibélula. Pues a pedir a YouTube que le cancele el canal, dice Hortelizalde. El miedo no anda burro, dice Teresa Soto. No será por cuestiones legales, Alma Julieta. Por eso, por lo que sea, yo creo que... O a lo mejor el abogado exactamente le habrá dicho. ¿Sabes qué, niña? Pélate. Pélate, pélate, porque ahorita la cosa está color de unidad. Y creo que por ahí va la cosa con Luna Bella, sinceramente. Pero bueno, ahí está, querido público.